Y a esta hora en Noticias Telemedellín llega el espacio para las noticias de ciudad, entretenimiento y cultura, porque así es Medellín. Y Alexandra Duque tiene los detalles. Alexandra, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludos del poblado con una opción muy especial. Gautama, un espacio para conectar el cuerpo, la mente y el espíritu a través de ofertas conscientes y saludables. Una opción en nuestra ciudad para comer de forma saludable es Gautama, un restaurante ubicado sobre la calle 8 con 43 en el poblado, que está enfocado en alimentación sana a través de comida vegetariana, vegana y proteínas blancas. Gautama es un espacio que está lleno de máticas, de naturaleza, es como un lugar donde las personas se pueden dar como una escapada del día a día y venir y comer algo rico, algo que tú sabes que te va a caer bien, que va a ser muy bien para tu cuerpo, es saludable. Después puedes practicar alguna clase, entonces es como ese escape del día a día que a veces es maluco, entonces te dedicas a ese ratico viniendo acá. Este lugar, además de ser un restaurante, es también un espacio para conectar el cuerpo con el espíritu, pues en el segundo piso del establecimiento se brindan semanalmente clases de yoga y de holística. Hay yoga prenatal, hay hatha yoga, hay vinyasa, también hay muchos cursos, todo el tiempo estamos publicando en nuestra página web y en las redes sociales como toda la oferta. Gautama es uno de los 70 restaurantes que participan este año en la quinta versión de Medellín Gourmet.